Para caballos de 13 y más años, una milla en tierra, entró el 7, Mr. McFadden, atención, arranca a los competidores, la larga es bastante pareja, tiene problemas, el ejemplo de Sherping, y se queda en los últimos lugares, aunque trata rápidamente de meterse en la pelea. Art Stable, pegado a la baranda interior, toma el primer lugar, inmediatamente su jinete busca la parte posterior, Sherping va a buscar la competencia y se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Mr. McFadden, en el cuarto por el centro Dr. Harlan, en el quinto aparece Night Stream, mientras que nominal dólar se ha quedado en la última colocación. Por dentro Art Stable, por la parte externa, Sherping, están peleando el primer lugar en 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, allá a buscarlo por dentro Dr. Harlan, con Gadir Martínez, al cuarto pasa Night Stream, en el quinto Mr. McFadden, mientras que nominal dólar se ha quedado bastante lejos con estos parciales en el último lugar, está en punta Art Stable con Wesley Henry, ataca Sherping con Fanny Olson en el segundo lugar, en el tercero Dr. Harlan con Gadir Martínez, en el cuarto Night Stream con Jeffrey Sánchez, el quinto es para Mr. McFadden con Christian Torres, mientras que nominal dólar empieza a acercarse, con Marcos Meneses desde el último lugar, 47-3 para la media milla, Sherping vuelve a la punta por la parte exterior de la cancha, se queda Art Stable en el segundo, en el tercero Dr. Harlan, desde el fondo, el que intenta meterse en la pelea es nominal dólar, pegado a la baranda interior, intenta mejorar por la parte central de la cancha, domina Sherping, la prueba, allá viene Dr. Harlan por la parte central de la cancha, tratar de comprometerlo y nominal dólar desde el quinto, aunque lo vemos un poco lejos en 1-12 para los seis furlones, Dr. Harlan contra Sherping, que se defiende, domina Sherping con Fanny Olson, Dr. Harlan y nominal dólar trata de lanzarse desde el cuarto lugar, pero viene lejos, Sherping se defiende en punta, insiste Dr. Harlan para el segundo, nominal dólar para el tercero, pero que va, se les viene hasta la raya el de Jorge Delgado con la yoqueta Fanny Olson, ganó Sherping, segundo Dr. Harlan, tercero nominal dólar, cuarto Art Stable, quinto Night Stream, último para Mr. McFadden.